No, gracias a usted, gracias por tenerme aquí. Están 5 y 1 las Águilas, un buen inicio. Dijiste en la rueda de prensa que ibas a traer la mística ganadora, pero de familia de Águilas Ibaeñas. ¿Cómo ha resultado todo este equipo? Bueno, bien, el equipo se ve bien, se ve un equipo con mucha profundidad, mucha rapidez, poder y lo más importante, buena defensa. Yo entiendo que el equipo juega buena defensa, un equipo que te puede ganar con poder, con velocidad, buen picheo, buena defensa. Y eso es lo que uno busca, los juegos se van a perder y ganar, pero el fundamento es que hace que uno gana más que lo que pierde. Stanley, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas vemos un equipo aguilucho bastante compactado. Estamos Arturo Peña, coach de picheo, Luis Polonia, coach de Mateo, tú mismo que has sido parte de la familia aguilucho durante mucho tiempo. En sentido general, ¿qué entiende Stanley Javier que debe mejorar el equipo ciudadano para optar, optar, volver por lo menos una vez más a la serie final? Mira, yo no pienso tan lejos. El juego de hoy es que yo la concentro. Uno no puede pensar, irse tan lejos y pensar en clasificación ahora porque falta mucho terreno y uno pierde entonces el enfoque en el juego de hoy. Nosotros tenemos buenos jugadores y todos los equipos necesitan mejorarse en todas las partes de su juego. Y porque uno nunca está 100% por lesiones, por una serie de cosas, pero lo importante es mantenerse con una profundidad buena en caso de que pase cualquier lesión, cualquier jugador se vaya. Pero en este momento nos sentimos bien, nos sentimos cómodos y es lo importado. Los importados han hecho un buen trabajo. Mike Biannuzzi ha estado bateando, Dan Black ayer tuvo un gran partido. ¿Hay algún tiempo límite para ellos? ¿Se va a quedar la temporada completa? ¿Cuál es el estatus de estos jugadores? No, no. Nosotros contratamos jugadores para que se queden con nosotros y hacen un buen papel que se queden con nosotros y sean parte del equipo de nosotros. Y el estatus de ellos es hasta donde nosotros queramos que ellos llaman. Eso es importante. No, claro que sí, claro que sí. En el caso de Zoilo Almonte, ¿él estará también para toda la temporada? ¿Hay algún tipo de restricción de los Yankees? ¿Cuál es la situación con él? Es que yo no me puedo pensar tan lejos. Yo sé que él va hasta hoy. Eso es lo que es lo más importante. Porque uno no puede especular, uno se pasa el tiempo especulando y se olvida de hoy. Yo sé que él va a jugar hoy. Lo más importante, no sé mañana ni pasado, pero hoy él va a jugar. Y yo entiendo que todos los gerentes pensamos así, porque uno no puede pensar con lo que va a pasar dentro de dos, tres semanas, un mes, dos meses. Lo ideal sería que se quedaran y que jugaran el año entero. Eso sería lo ideal, pero a veces no es lo que uno quiere, a veces lo que ellos quieren. Pero lo importante es ponerse en una situación buena, que cuando eso suceda, entonces uno pueda tener un poquito de espacio, como dicen los gringos.